Hola cine fanáticos mi nombre es Alejandro Solanz, después de una larga espera llega la segunda temporada de Chucky, recuerda que si quieres ver la primera temporada o recapitularla, si ya se te olvido te dejo aquí arriba el enlace a los resúmenes de la primera temporada, sin más preámbulo empecemos. El episodio empieza con Andy llevando a los Chucky amenazado por Tiffany, dentro del camión uno de ellos ya han salido de sus cajas y están impacientes por hacer daño, uno de ellos le pregunta por qué les dieron un arma y ellos dicen si no la dieron en nuestra orientación, los otros Chucky notan que este está calvo y se burlan de él, pero también le dicen que los calvos son más atractivos y el calvo empieza a reírse de ellos también, pero uno de ellos cree que reconoce a Andy y le pregunta si lo conoce de algún lado, Tiffany hace que se callen porque están hablando mucho y haciendo demasiadas preguntas, pero uno de ellos dice que Tiffany está muy buena, el calvo dice, necesita alguien viril, necesita alguien como yo, dice el calvo, pero ellos se siguen preguntando sobre si conocen a Andy porque se les hace muy parecido a alguien que ellos pueden reconocer, Andy obviamente se da cuenta de que no lo conocen y de que no conocen a Tiffany tampoco y aprovecha la oportunidad para distraerla y... pero esa fue una muy mala decisión porque lo recuerda y ahora van a por él Andy saltando a un precipicio gritando, esto es por Kyle, es lo único que vemos de él antes de que el auto explote, ha pasado algún tiempo y Jake va donde Devon a despedirse pues se irá con su nueva familia adoptiva en la que hay otro inocente niño, ellos saben que se van a distanciar y será poco probable que se vean, aún así se despiden y Jake va rumbo a su nueva casa mientras Devon lo mira desde lejos, luego Devon le grita, él se baja del auto y se despiden con un beso, obviamente los padres adoptivos de Jake se dan cuenta ahí mismo de a quien están adoptando y su hermano adoptivo también, Jake se va prometiéndole a Devon verse el fin de semana y de un momento a otro ¡pum! salto temporal, han pasado seis meses y es Halloween de nuevo y estamos en Salem, Nueva Jersey donde ahora vive Jake y adivinen quién salió en la noche de Halloween a hacer travesuras, si nuestro muñeco favorito, Chucky quien toca en una puerta y es justo la casa de Jake, pero no es Chucky, es un niño con la ropa del muñeco pero está disfrazado de payaso, fue pedirle dulces a Jake quien se los da pero él está demasiado traumado y asustado, Jake está disfrazado de Batman e irá con su hermano pequeño Robin, de ahora en adelante al hermano lo vamos a llamar Robin, a pedir dulces pero en ese momento recibe una llamada desconocida, por la voz sabemos que es Chucky llamando a Jake pero él no reconoce la voz, Chucky pregunta por Tamara y él dice que se ha equivocado de número pues ahí no vive ninguna Tamara, luego lo llama Devon por videollamada, resulta que los padres adoptivos de Jake no están muy de acuerdo con su relación con Devon y por eso no lo han dejado salir a verlo, llevan seis meses sin verse y Jake le había dicho a Devon que iría a cenar a la casa de él en Halloween pero los padres no lo dejaron y en cambio le encargaron a Robin para que lo cuidara, Jake ahora que tiene un hermano quiere estar ahí para él, Devon le dice que quiere verlo pues con él puede hablar de lo que realmente pasó con Chucky pero los dos se preguntan por Lexi, ninguno la ha visto o sabe de ella, en ese momento algo raro sucede con Devon y se termina la llamada, mientras Jake le escribe a Lexi quien ha estado ignorando sus mensajes recibe una llamada desconocida, nuevamente es Chucky preguntando por Tamara, luego le pregunta si hará algo en Halloween pero luego Chucky le pregunta ¿Cómo es posible que estés en casa solo con tu hermano? le pregunta por Devon, sin embargo Jake aún no se da cuenta que lo está llamando Chucky, él cree que es Ellis uno de sus nuevos amigos supongo y le cuelga el teléfono, pero lo llama nuevamente, Jake creyendo que es Ellis le dice que no moleste y deje de ser homófobo, Chucky dice no soy así, no discrimino por eso, solo quería asegurarme de que un muñeco diabólico, tocan el timbre y Jake se asusta, sin embargo abre, pero no es nadie, luego lo llama a Devon diciéndole que recibió la misma llamada extraña y ellos creen que puede ser Andy, en serio Andy, pero aunque ellos dicen que no encontraron el cuerpo de Andy no creen que haya sobrevivido al choque, de pronto Chucky le hace una videollamada a los dos, nos revela que está en casa de Lexi pidiendo dulces y pide el baño prestado a la hermana, ellos tratan de decirle que no lo deja entrar pero es inútil pues ella no los escucha y llaman a la policía para que vaya donde Lexi quien está lo más de cariñosa con el conde Drácula, ella recibe la llamada de Jake pero decide ignorarla porque está muy ocupada y Chucky termina la videollamada, Lexi sigue siendo de las suyas con el conde Drácula quien se nota está enamorado de ella, pero ella de él no, además consumen ciertas cosas y cuando están a punto de hacerlo Llega la policía que les dice que Devon ha reportado un allanamiento, Lexi revisa su celular y ve los mensajes en que le dicen que Chucky está en su cuarto y su hermana confiesa que dejó entrar a un niño disfrazado de fantasma, Lexi sabe que Chucky entró a su casa y les pide a los policías que le acompañen hasta que regresen sus padres, luego la familia de Lexi está en terapia con una psicóloga que escucha a la hermana hablar del muñeco, ella dice que el muñeco tiene secretos entre ellos haber eliminado a mucha gente, inclusive a su padre, pero la psicóloga dice que en realidad fue Junior Weller a quien culparon de la matazón en el cine, la niña sigue convencida de que es Chucky y le pregunta a Lexi quien a pesar de que sabe que no es cierto dice que Chucky es solo un muñeco, la pequeña tiene un miedo a los muñecos y pidió que lo sacaran a todos de la casa, pero a la psicóloga le parece una gran idea darle a la niña una muñeca nueva para que enfrente sus temores y le dice que se la lleve a casa, una muñeca veado, Lexi le da de acostalazos un poco y luego la amarra mientras le dice a su hermana que debe tener miedo de los muñecos y no confiar en ellos y le dice que debe estar lista por si Chucky vuelve, los chicos han escapado de casa y se juntan con Lexi que está fumando una hierba natural, cosa que Jake le recrimina y le dice que ojalá solo esté consumiendo eso, ella dice si si solamente estoy tomando esto, pero tú y yo sabemos que no es cierto, ellos hablan sobre la muñeca y Devon dice que se parece a la novia de Chucky, la de la película porque pues en ese universo hay películas de Chucky, van a ver a la muñeca que está junto a la hermana de Lexi y no atada a la silla como Lexi la había dejado, Lexi dice que le dio uno que otro guamazo y no reaccionó, además de que duda de que la terapeuta que les dio esa muñeca esté confabulada con Chucky, de la terapeuta hablaremos más adelante, pero llega la mamá de Lexi y los chicos se esconden en el closet, otra vez, luego de que la mamá y Lexi se van, ellos también salen del cuarto al otro día siguen en la casa, ¿en serio los padres no se dan cuenta de que no amanecieron en la casa? luego tocan el timbre de la casa y la hermana de Lexi va a abrir y oh sorpresa, es Robin con Chucky quien tiene una bomba en sus manos, ¿en serio los padres tampoco se dan cuenta que el niño pequeño tampoco está? luego los chicos se reúnen con él en la sala, Chucky confiesa que si eso estalla eliminará a quien esté a dos metros, el caso es que ellos cayeron en la trampa de Chucky ya que el muñeco quería que los tres se juntaran de nuevo para así eliminar tres pájaros de un solo tiro Chucky para hacerlos volar a todos está esperando a que Lexi baje del baño donde se está metiendo más cosas, el muñeco confiesa que había más de 70 Chucky en ese camión y que si no hubiera sido por Andy, Tiffany y nuestros chicos, él gobernaría el mundo, también nos deja saber que algunos muñecos sobrevivieron, aunque Jake le escribió a Lexi que no bajara, esta no leyó el mensaje y baja, rápidamente Devon ataca al muñeco y Robin toma la bomba, creyendo que todo es un juego pues sale corriendo y se encuentra con la muñeca Bell, pero... Robin muere, los chicos son acusados de hacer la bomba casera que acabó con la vida de Robin y la psicóloga sugiere que sean llevados al internado del señor encarnado con quien ella ha trabajado Pero antes, vénganle atención a este detalle, en el bus los chicos conversan sobre que Chucky también se hizo explotar y eso confirmaría que más de un muñeco salió vivo de ese camión y saben que Chucky vendrá de nuevo por ellos, estén donde estén, Lexi habla de Trevor, un chico al que su madre como alcaldesa envió a ese internado así que no estarán muy contentos de ver a Lexi ahí, capaz es un nuevo enemigo que tendrán en el internado, pero cuando llegan, la revelación es aún más grande, porque los chicos dicen, este lugar lo conocemos, lo conocemos, claro, Devon que ha estudiado la historia de Charles Lee Ray, se da cuenta rápidamente de que en ese sitio, exactamente ahí donde ellos van a vivir, vivió Charles Lee Ray cuando él tenía la misma edad de nuestro equipo, ellos recién llegan al lugar y adivinen quién llega también Lo de la psicóloga es interesante porque primero, la psicóloga trabajó en el sitio hace muchos años, es decir, pudo haber conocido a Charles Lee Ray, primero eso, segundo, ella fue la que sugirió que los chicos debían irse a ese lugar y tercero, ella fue la que entregó a la muñeca Belle a la hermana de Lexi, gracias a esa muñeca fue que los chicos lograron reunirse, puesto que Lexi les envió una foto de la muñeca a ellos y ellos creyeron que se estaban enfrentando nuevamente con Chucky, pero esta vez versión mujer, es decir, con Tiffany, entonces, no sé, pero la psicóloga es un poco extraña, mi nombre es Alejandro Solanz y los invito a que se suscriban, aquí les dejo la lista de reproducción de Chucky y el siguiente episodio si ya está disponible.